¡Hey! Muy buenas a todos chicos, espero que estén mejor. En el día de hoy estamos con un número más para el canal. Y bueno chicos, en el día de hoy me acaba de topar con este video, específicamente con este video de Secret Spider. Y güey, güey, digo, vamos a hacer la reacción en video. Bueno, la pude haber hecho en directo, pero digo, no, vamos a hacerlo de una vez. Ahorita que ya lo tengo aquí enfrente, no me quiero esperar hasta el día de mañana, porque ahorita ya son las 11.20 de la noche que estoy grabando esto. Que es el domingo, esto lo verán el día lunes, eso espero, o hasta el martes, no tengo idea. Pero, o sea, ya con solo ver la miniatura. Que bueno chicos, de todas formas el link de este video se los dejo aquí abajo en la descripción. Ahí vayan a apoyar al Secret Spider, que bueno, ahorita veo que está activo en este canal. Y güey, güey, con solo ver la miniatura y ya ver un poquito de la intro. Así que vamos a empezar con este video. No sé qué tal lo vayan a ver ustedes. Espero que lo vayan a ver bien, pero miran esta intro. Miren esta intro y miren cómo se queda la gente. Es que lo mejor de todo es la reacción de la gente, chicos. Lo mejor de todo es la reacción, güey. Si alguien le rompió el corazón al vecino muy feo, ¿cómo sea? A la verga. Güey. Vamos a ponerle esta pantalla completa. Perdón, chicos, si algunas partes lo escuchan un poco bajo en el video. Pero no tengo ni idea de cómo grabar por separado el audio del Chrome. Y aparte mi micrófono, no tengo ni idea cómo grabarlo por separado. Pero espero que aún así se vea bien. Pero, güey, no mames. ¿En serio te disfrazaste así? Güey, en serio. O sea, ¿es en serio que sí lo hiciste? Mira el morrillo. No me di cuenta que el niño estaba ya hasta que... Güey, el morrillo, mira, mira. No mames. Güey, en este video me va a cagar de la reza por esto, ¿sabes? Por esto, porque ese güey está disfrazado, o sea, de tiburón. Güey, eso, ¿quién lo hizo? Misa Sinfonía, ¿no? ¿Creo que eso lo hizo Misa? ¡Soy un tiburón! Pero no mames. Güey, en todo el video, en serio. Me van a escuchar reír nada más. Perdón si no comento otras cosas, pero, güey, en este video me va a cagar de la reza por solo ver a este güey así disfrazado y ver la reacción de la gente, güey. Para ver la reacción de la gente, pero no les miento, no hay una sola persona que no haya pasado en los cinco minutos que llevo aquí que no voltee. Güey, pues, ¿tú en la calle ves a alguien disfrazado de un tiburón? ¿A poco tú te vas a...? ¿A poco no lo vas a mirar? Güey, o sea, tú ves a alguien disfrazado de tiburón y lo primero que haces es ver qué pedo con este güey, ¿no? Es ver qué pedo, ¿no? A ver qué sale el día de hoy. Hacer un tiburón. Bueno, es que... Le rompieron el corazón feo. ¡Ah, perro! ¿Ese güey dónde andará? Ese güey es de aquí de la Ciudad de México, ¿o de dónde es? Dentro de esas madres, por si se lo preguntaba. ¿Dónde es? O en el Estado de México. No, no sé dónde sea él. Está cómodo, caluroso, pero está cómodo. Cómodo, dice. Ay, Dios. Cómodo, ¿tabia dice que está cómodo? No estoy preparado para esto, de verdad. No estoy preparado. Creo que más que nunca en la vida necesito suerte. Así que deséenme suerte, a ver. Suerte. Ahora sí vamos a dónde. A la verga. Güey, ya estás en una avenida, ¿sabes? Aquí va a pasar gente sí o sí. Mira, el micrófono hasta se le cortó. Ah, mira este eclipse. Ah, está chido. Ese eclipse está chido. Si no, estoy hablando al aire. Miren, ahorita que va a ir de espaldas, se van a dar cuenta cómo todo Cristo volvió a un tiburón. Güey, o sea, lo primero que... O sea, yo sí... O sea, si yo estuviera en la calle y me encuentro a un güey disfrazado de tiburón, me estoy como... ¿Qué pedo, sabes? O sea, que... ¿Ese güey qué está haciendo con su vida? ¿Qué tuvo que hacer para llegar a ese punto, sabes? Es lo que yo me preguntaría, ¿sabes? Así que bien casual y así... Bien casual. Bien casual. Mira la señora. Ah, huevo. Para cuando vaya en el metro. Mira la otra señora también. Güey, las dos señoras se voltearon a verlo. No mames. ¿Qué? Mi chichinga. Se pegó. Se me olvida que... De por sí mido un 80. Madres. Como 20 centímetros de más. Madres, casi te caes. Güey, casi te caes ahí. No mames. No mames. Que se hubiera caído ahí no hubiera sido un fail muy cabrón, ¿sabes? Cielos, nunca había sido tan alto en mi vida. Esto es bueno. A la ver... ¡Corre! ¡Coye, cooye, cooye, cooye! Sí, güey. A mí le están por un deportivo. Que vayas caminando por la calle y de repente veas un tiburón de dos putos perros metros. Sí, güey. Debe ser extraño. Mira, la chava. Hasta la chava se que... Estaba como, güey, qué pedo. ¿Sabes? Mira. Aquí. Más o menos por esta parte. Mira. Hasta la chava no volteó porque vio que... Que la otra... Bueno, que su hermana, ¿no? Dijo. Que le estaba grabando. O sea, esta murra no volteó. O sea, no volteó a verlo. Porque dijo, güey, qué... Qué pedo con este cabrón, ¿no? No manches. Y de repente dices, güey, qué pedo. Sí, güey. O sea, pues voy a continuar caminando por las calles de mi bella, bella colonia. Y los veo cuando estén del metrón. De tu bella, bella, bella colonia. Primero mundista. No veo una chingada. Bueno. Problemas de tiburón, dice. Te baja la cabeza y entonces llega el punto en el que... En el señor. Güey, lo mejor de todo va a ser la reacción de la gente, güey. Mira. Ja, 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 huevo. Ay, ja, huevo. Eh, las cocas. Ya, mira. El florista. Ahí, güey. Una farmacia guadalajara. Ay, Dios. Está pasando por la farmacia guadalajara. Uy, pues. ¿Qué le dijo? Gracias, pa. ¿Qué le dijo? Quiero escuchar qué le dijo. Ay, Dios. Está chido. Ah, gracias, pa. Ja, ja, está chido. Ja, 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 ja. A huevo. A huevo. Uy, pues. Ya llegamos al metrobús y... Dios. Me da algo. Oye, esa chica tenía ojos muy bonitos. Te amo. Wtf, spider, dice. Güey. De vez de que la morra te voltea a ver a ti, tú volteas a ver a la morra. Ah, no mames. A ver, ¿qué tal? Mira, va a pasar por el metrobús. Me olvidé de sacar mi cartera. Wtf, spider. Oye, esa qué línea del metrobús es. No, ni en el can... Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Güey. Las personas que están aquí en este vagón del metrobús han de pensar qué pedo con este güey, ¿sabes? O sea, sí. ¿Qué día dijo que se disfrazó? Ya no escuché o no sé si lo dijo. Ja, ja, ja. Güey. La reacción de la gente, güey. O sea, esta imagen es God. Esto representa México sí o sí. O sea, las personas comunes van hacia su trabajo, o sea, a la escuela, no sé, a lo que sea. Y de repente llega un güey cualquiera y hace una locura, güey. Y hace una locura. México, o sea, México es mágico, güey. México es increíble. Así se siente México. Así se siente México. ¿Qué pedo? Su mochila. Su mochila. Ah, güey, la morra también lo volteé a ver. Mira. Hasta lo saludó. Unos momentos después. Muy bien, chicos. Al final, después de todo. Llegó a un parque. Desmayarme dos veces y así. No manches desmayarte, güey. No man... Pinche calorón que ha de ser ese día. Y luego tú con ese... Con ese disfraz. Quién sabe qué tan pinche caloroso sea. Es que... México es increíble. En serio, chicos. ¿A dónde? Al parque hundido. En la ciudad de México. Y ustedes se preguntarán. Spider, ¿qué ria te estás haciendo vestido como tiburón en el parque hundido en la ciudad de México? Ah, ya, ya, ya. Sé dónde es eso. ¿Qué quieres que hagas? Sí, ya, ya, ya sé dónde es ese el parque hundido. Sí, ya, ya, ya sé dónde es. Bueno, ya. El punto es que... Pues sí, no trabajo acá al lado, pero el punto es que... Pues se logró. No sé, está divertido. Está entretenido salir como tiburón, honestamente. Mira, una morra vestida de Fiona, la de Hora de Aventura, ¿ya viste? Ah, sí. Güey, qué cool. Qué cool soy esto. Ay, güey. A huevo. Es... En serio, México es increíble. En serio, es increíble. Grámalo. Qué cool soy disfraz. Pero bueno. Sí, al chile, está chido. El punto es que apenas vamos a la mitad de la aventura. Me falta trabajar literalmente todo el día. Todo el día. Toda la tarde. Güey, ¿vas a trabajar con tu disfraz? No mames. Cosa que ustedes no van a ver. Pero al final del día, pues les hago como un recap de qué es lo que pasó. Hay un concurso de disfraces en mi trabajo también, así que no... ¿Ah? Si termine participando, lo más seguro es que obviamente sí me... Ah, sí. Bueno. Creo que esa es una de las razones, ¿no? Por la cual se disfrazó y... ¿Sabes? Obviamente sí. Pero veremos qué pasó. Al final... Güey, ojalá ganes. Al chile, ojalá gane. Estoy muriendo de hambre. Tengo sed. Voy tarde. Pero está bonito el sol. Güey, ¿y cómo te quitas ese disfraz? ¿Necesitas a alguien que te ayude a quitarte el cierre? O sea, el cierre debe estar en la espalda, ¿no? El cierre para ponértelo. Güey, si quieres ir al baño... A huevo, necesitas a alguien que te ayude a... Abrir el cierre de la espalda, ¿no? Digo que... Bueno, digo yo. El cierre debe estar en la parte de atrás, ¿no? Para poder cerrarlo, ¿no? ¿Cómo ser esa parte? Ah, sí. Por si se lo preguntan, el micrófono está en mi aleta. ¿Ya lo ven? Ah, tiene un micrófono. Pero, bueno, voy a continuar. ¿Cómo? O sea, tienes el teléfono ahí y con eso estás grabando. Yo digo que sí, ¿no? O sea, ya los audífonos, güey, tienen un micrófono. Lo conectas a tu teléfono y con eso tienes algo chido. ¡Una ardilleta! ¡Una ardilla! ¡Una ardilla! ¡No te vayas! ¡Ardilla! Lo espantaste. 2022 diagonal ayer. ¡No! Ardilla random, dice. Güey, esto es increíble. Güey, o sea, literal. Esto representa a cualquier mexicano. O sea, estas... O sea, por ejemplo, esta es una historia de escuela. Cuando una ardilla llega a tu escuela, güey, todos los alumnos gritan ardilla, 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 ardilla. O sea, ya sean los niños o las niñas, güey, todos van a ver hacia la ardilla. ¡Eta! ¡Llama! Supongo que desean. ¡Ardilla! Está cagado. No te asustes, soy amigable. No. Sé que soy un tiburón, pero te lo juro por Dios que no te voy a comer. No te vayas. No te asustes, estaba, le dice. No te asustes, le dice. No te vayas, ardilla. ¡No! Compañera. Déjame estar. Este sí que es un video muy rano. Este sí que es un video muy, muy, pero muy random. Güey. ¿Por qué todo lo que toco me abandona? Pobre cosita fea. No. EF. Pero bueno, como les decía, pues, esto solo fue como una parada a la mitad del día y voy a continuar a ver qué sale y así. Entonces, nos vemos en un rato. Mira. Ah, no, no, no. Ah, no. Ya te iba a decir, güey. Este es un señor. No, esto no, no, no es, ¿verdad? Esa es una estatua. Güey, pensé que era un señor el de aquí atrás. Seguramente hasta la noche y así. Si puedo sacar videos de entre medio del día, lo haré, pero si no, pues los veo en la noche. Sí, mon. Ok, ya antes de... Ahí, güey, ya está en la noche. Les acomoda tu curiosidad que cuando saco algo por la boca, les pasa el tiburón, parece que esté vomitando, ¿saben? Es como... Seguramente ustedes no van a ver esto de que... De eso ya se ve en el timelapse, ¿no? De hace ratito. O sea, esto ya se ve como por esta parte. ¿Dónde fue? Fue como por acá, ¿no? No me acuerdo. Ah, sí, por aquí. Ya. Ahí está vomitando. Al huevo. Va a ser como la mitad, pero yo sí lo estoy grabando de que al final del día, como sea, cuando saco algo de la boca, el tiburón parece que esté vomitando y está muy chistoso. Sí, sí, sí. Se ve cagado. Continuemos con el video. Está bailando. Eh, a huevo. Que dice montaje de baile completo en el grupo de fe... ¡Charles! Ah, pinche spam, güey. Pinche spam. Chicos, pues terminamos el día. Como pueden ver, ya es de noche. Estoy de que en el techo, en la terraza del edificio donde trabajo. Y pues, la verdad, hay una vista muy bonita. Pero lo que importa es que terminamos el día. Y estuvo bastante interesante. Muchas fotos. Muchos videos. No sé. Estuvo bastante divertido. Muchos videos, dice. En el stream de tiburón iba a ser un poco más cansado. Y sí me siento cansado, pero fue un día muy divertido. Honestamente, al principio del día no tenía... Güey, o sea, obvio que va a ser divertido. Porque lo más cagado va a ser la reacción de la gente. Esto es lo más cagado. Ver cómo te voltea a ver la gente y se empieza a reír. O dice... Se queda con cara de... ¿Qué pedo? ¿No? Está cagado. Al final he terminado bastante contento. Y creo que ha sido muy, muy, muy entretenido. Sí. Una de las mejores compras inútiles que he hecho. Porque fuera del día de hoy, no sé cuándo vuelvo a usar el disfraz de tiburón. Quizá para algún stream y algún otro video. Pero más allá de eso... Algún stream. Güey, yo quiero ver a Secret Spider así en un stream. O sea, quiero ver a este güey con su disfraz de tiburón en un stream. Va a ser cagado. Quiero utilizar el disfraz tan seguido. Así que... Digamos que no sé si la inversión compensa la recompensa. Digo, compensa los beneficios. No sé. Yo digo que sí valió la pena, la verdad. O sea, tu inversión de comprar ese disfraz de tiburón. Las risas no faltaron, güey. O sea, las risas no faltaron con esa inversión. Gracias por acompañarme en esta aventura tiburonesca. Hoy nada más subí aquí un ratito... Tiburonesca. A partir de este momento llevarás el nombre de... Tiburoncín. Tiburoncín. ¡Uhaja! Pues para poder grabarles este outro. Como ven, estoy yo solo. No hay absolutamente nadie. Hubo mucha más gente disfrazada el día de hoy. Eso sí, fue bastante divertido. Y pues, no sé, fue genial. La verdad es que fue un día muy, muy bueno. Entonces, si se disfrazó, fue por eso del 31 o 1 de noviembre, ¿no? Al parecer. Creo... No me acuerdo si lo dijo en el video. No me acuerdo. Pero tiene que ser esos días 31 o 1 de noviembre. O si hubo 31, ni me acuerdo, güey. Bueno, no importa. A ver. Pero la inversión valió la pena, ¿no? Bueno, o eso espero. Es una aventura pasar todo el día con este disfraz. O sea, real, desde que empezó... Güey, ahora en la noche, güey. Que regreses a tu casa con ese disfraz. Güey. No, mamá. Eso va a ser más god. Porque ya en la noche es cuando la gente ya regresa a sus casas. Y es cuando el transporte público... Bueno, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México se llena horrible. Ya por eso de las 6 de la tarde a 8 o 9 de la noche. El transporte está súper saturado, güey. Y todas esas horas... Vas de tu trabajo a tu casa y ves a un güey disfrazado de tiburón. Te quedas como... Güey, ¿ya me hizo daño el trabajo? ¿O qué pedo? El transporte, comer con el disfraz, ir al baño y con el disfraz... Fue bastante curioso. Güey, es lo que digo, güey. Lo de ir al baño con el disfraz, güey. Lo de ir al baño con el pinche disfraz. Pues ya me voy. Ahora voy a conducir de regreso a casa con el disfraz puesto. ¿A conducir? Así que deséenme suerte. Ah, el güey tiene carro. Ah, tiene un carro. No, no sabía. A ver, por lo menos haces. Ah, ya. Ya, ya, ya. Sí, ahí está. Ya dijo la fecha. Octubre 31. Ok, ya, ya, ya. El día primero de noviembre es mi cumpleaños. Así que, bueno, para cuando ustedes lo vean. Ya habrá pasado, seguramente. Obviamente el viernes ya, ya pasó mi cumpleaños. Pero, dato curioso, mañana es mi cumpleaños. Así que, bueno, como sea. Oye, bueno, ya, ya lo sé ahora. Al parecer, el cumple el 1 de noviembre. ¿No dijo? 1 de noviembre. Es mi cumpleaños. Mañana es día primero. El día primero de noviembre es mi cumpleaños. Oye, el cumple el mismo día que una de mis tías. Él cumple el mismo día. O sea, una de mis tías igual cumple el 1 de noviembre. ¿Qué? ¿Hubieras visto? Los dos güeyes que estaban en... Te pregunto. Tú antes no eras así, güey. Antes no eras así. Así que, bueno, para cuando ustedes lo vean. Y yo ese día, yo nomás estuve comiendo tamales, la verdad. En la noche, yo al chile ese día me puse a comer tamales. Ya habrá pasado, seguramente. O sea, obviamente el viernes ya pasó mi cumpleaños. Pero, dato curioso, mañana es mi cumpleaños. Así que, bueno, como sea, espero que sea un buen día. Y espero que les haya gustado el video. Como sea. Sí, el video estuvo chido. El video estuvo muy god. Spider tiburón. Nos vemos, chicos. Gracias por ver, como siempre. No se olviden. Ustedes son los mejores. Y yo, yo, el spider tiburón. Y tú eres un tiburón. ¡Soy un tiburón! Halloween de 2022. Les desea lo mejor para todos los años. Este sí que es un muy buen especial de Halloween, ¿no? Para todos los días. Está cagado. Ya, ya acabó el video. Bueno, chicos. Espero que les haya gustado el video. Este, bueno, mi reacción a este video. Porque el chile estuvo muy cagado. Y bueno, como les digo. El link se los dejo aquí abajo en la descripción. Que, bueno, vayan a dejarle un like al Secret Spider. En serio, vayan a apoyarlo en su canal secundario. Que, como les digo, aquí abajo en la descripción. Y también darle las gracias a nuestros patrocinadores. Muchísimas gracias, chicos. En serio, se los agradezco un montón. Que esto apoya muchísimo al canal. Y bueno, yo me despido. Yo soy Brian171. Y nos estaremos viendo en un próximo video o streaming. Adiós, chicos. ¡Soy un tiburón! ¡Soy un tiburón! ¡Soy un tiburón!